Martín, muy buenas noches. Lucy Pisni los saluda. Muy buenas noches, Lucy. No sé si me escuchás bien. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Encantado de estar con ustedes. Igualmente, gracias por este ratito que vamos a dialogar. Como para informarnos un poco más respecto a cómo está funcionando este programa con los distintos trailers que están ubicados en distintos puntos de la ciudad y de algunas otras localidades también. Bien. ¿Han notado ustedes, Martín, una mayor demanda de testeos en estos últimos días? Efectivamente, hemos notado un aumento en la solicitud y en los pacientes que estamos testeando. Cabe recordar que nosotros iniciamos la estrategia de detectar el día 19 de junio del año pasado y hemos ido sumando distintas actividades y estrategias desde ese momento y desde hace casi un año estamos con tres estrategias de módulos de detectar. Una que es la ya conocida por las imágenes que se ven, que es el detectar del centro, que está en el monumento a San Martín. El otro es el detectar del oeste, que está en este momento en Rucaché. Y el otro es el de Villa María, que ha estado desplazándose por distintos puntos de la ciudad. Inicialmente inició en Alma Fuerte y después fue emigrando por distintos lugares a llegar hoy en día los días sábados y eventualmente los domingos en Villa María. Como vos bien decías y preguntabas recién, hemos tenido un aumento de casos y como venimos planteando como una estrategia de adecuación ante la segunda ola que prontamente puede estar por venir, hemos desarrollado la estrategia de aumentar la accesibilidad a través de una mayor franja horaria que va en el trailer del detectar centro. Bien. Martín, ¿hay algún cupo por día de atención en estos distintos puntos? Cupo de atención no hay. Lo que sí estamos en promedio atendiendo con esta extensión horaria, a unas, estamos pudiendo asistir a unas 80, 85 personas por día, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas en los días hábiles. Más o menos es el mismo número tanto en el centro como en el oeste. Ambas estrategias están más o menos en este momento asistiendo a esa cantidad de personas. Bien. Obviamente hay mucha gente que concurre a veces a solicitar información y otras veces no cumple criterios de caso sospechoso, con lo cual se les dan pautas de alarma y se les comenta cuáles son los criterios de ingreso a la unidad de detectar. Bueno, estaría muy bueno Martín que nos recuerdes cuáles son esos criterios por dos cosas. Uno, para que la gente que tiene algún presunto síntoma y no es, no vaya inútilmente, no se traslade hasta el detectar. Y otro es para aquellos que quizás no se dieron cuenta que tienen esos síntomas y que deben ir a hacerse un testeo. ¿En cuál? Dentro de los criterios que se definieron ya desde hace tiempo en la provincia de Neuquén, para toda persona que tenga dos síntomas de los siguientes, se comprenden dentro de lo que sería un caso sospechoso general, general, ¿no? Que tengan fiebre, o sea, corrijo, no es fiebre, es temperatura de 37.5, ¿bien? Tomada con termómetro, más tos o dolor de garganta o dolor muscular o decaimiento o diarreo o vómitos o dificultad respiratoria, si tiene dos de estos síntomas, está dentro de lo que se entiende como caso sospechoso. O, eventualmente, si tiene pérdida de olfato o pérdida de alteración de los sabores de reciente inicio, también se considera como caso sospechoso. Bien. Cabe aclarar que seguramente va a aumentar el número de testeos, dado que llega la época invernal, y es un cuadro bastante similar a lo que es un refrío. Entonces, mucha gente va a isoparse y va a estar expuesta a dos eventos diagnósticos. El primero es el test rápido, que evalúa si hay diagnóstico de COVID o si es no reactivo ese resultado, y se tiene que hacer el segundo testeo en el mismo tráiler, ya sea del Ducaché o del Centro, que es la PCR, que estudia si hay partes del genoma del virus, y eso se hace en el laboratorio de salud pública. Bien. Martín, estamos en una época del año donde es bastante normal tener una gripe o tener algún tipo de alergias. Esto hace que mucha gente se confunda, como vos bien decías. ¿Esto puede influir en el aumento de casos? Porque la gente no va a hacerse el testeo pensando que tiene justamente una simple gripe. No, el número de casos va aumentando, dado que hay una mayor circulación viral. Sí, lo que vamos a tener es una mayor cantidad de personas isopadas, porque son síntomas similares. Con lo cual, no está mal que la gente, si tiene dos o más de estos síntomas, concurre a alguna de las locaciones de detectar en los distintos puntos de la ciudad, como para poder ser evaluada por nuestros equipos que están altamente entrenados y que tienen la experiencia suficiente, y ser testeados para definir si tienen diagnóstico y ser ingresados al sistema de seguimiento y de asistencia que están emplazadas en todos los centros de salud y en los tres hospitales de la capital. Bien. ¿Cómo estamos en el interior de la provincia con los trailers del detectar? ¿Dónde están ubicados? Están en varios puntos, en Centenario, en Plotier, pero mi área de incumbencia, o sea, yo soy subjefe de la zona sanitaria metropolitana, o sea, de la ciudad de Neuquén, no tenemos mucha comunicación con ellos porque no soy referente de ellos. Está bien. Sí sé que tenemos todas la misma mecánica de trabajo, tenemos una articulación conjunta con municipios o con otras instituciones locales y que permiten de una manera bastante efectiva llegar a la comunidad. O sea, es un trabajo en conjunto que es necesario en todo momento desarrollar con otros porque es una gran carga laboral. No nos olvidemos que un ejemplo puede ser el cualquiera de los dos trailers que tenemos en Neuquén implican personal de un primer triage y ordenamiento, lo cual implica un trabajo con municipio en este caso, después hay un segundo triage o una segunda valoración por alguno de los personales de salud que terminan de definir si es un caso sospechoso y luego parte de ese equipo profesional evalúa y toma registro de los datos para ser posteriormente hisopado y darle el resultado y el aislamiento correspondiente. Esta mecánica general se desarrolla en toda la provincia. Claro. Martín, me gustaría que reiteres los horarios porque mencionaste que hicieron una extensión. Sabemos que de lunes a viernes hay un horario, los fines de semana hay otro un poquitito más acotado. Recordanos los horarios, por favor. Para todos los detectares de fin de semana, que es Rucaché y Centro y Villa María, están funcionando de 8 y media a 18 horas. El trailer del Centro está trabajando los días hábiles de 9 de la mañana a 18 horas y el detectar de Rucaché está funcionando en este momento desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas. Bien. No, entonces el fin de semana un poquitito más que el resto de la semana, media horita más para poder ir tempranito a hacerse un testeo en caso de sentir algún tipo de síntoma. Bueno, recordábamos también los síntomas, esto es muy importante tenerlo muy presente. Y además quisiera que nos recuerdes, si lo tenés a mano o en la memoria, el número telefónico al que la gente puede llamar también para hacer alguna consulta. El número telefónico es el conocido 0800, que figura en casi toda la cartelería, es 0800 333 102. Se me había ido por un momento, repito, 0800 333 102. Bien, o 10 02 para que le suenen. Exactamente. Bueno, muy bien. Bueno, Martín, entonces nos podemos quedar tranquilos que los trailers del detectar están trabajando muchas horas por día, sin cupo. Ojalá que no aumente esa cantidad de 80 personas promedio que ustedes están evaluando, porque eso nos hablaría a las claras de que hay más gente con síntomas y más casos positivos que puedan confirmarse. Lo que te quiero preguntar por último, ¿has notado algún cambio en las edades de las personas que van a testearse? ¿Es verdad que se están contagiando personas mucho más jóvenes que el año pasado, por ejemplo? Como primera parte, esto de la tranquilidad, hay que correrse de la tranquilidad y es un momento de mucha precaución y autocuidado. Es muy importante, no hay que ser alarmista, pero tampoco quedarse con la calma total. O sea, uno tiene que ser respetuoso de todas las medidas que se han estado trabajando durante todo este año pasado, que son nuestra primera vacuna, el capa boca, el distanciamiento social, la buena higiene de manos, entre otras medidas. La segunda vacuna es la llegada de la vacuna Sputnik y las otras distintas que han venido. Y con respecto a las edades, las edades son más o menos las mismas que del año pasado. Tenemos una afección en todo el espectro etario, sobre todo en las edades medias, una gran circulación viral. Y tenemos que ser muy precavidos, sobre todo con los adultos mayores y las personas de riesgo. Son las que pueden enfermarse severamente. Por eso, mi primer punto con respecto a esto que estábamos hablando, no hay que quedarse tranquilos, sino ser activos y respetuosos y tener mucha responsabilidad ciudadana en cuanto al cuidado del otro. No solo de sí mismo, sino también del otro. Bien. Martín, no sé si ustedes tienen alguna estadística o algún número que se maneje, pero ¿se han dado muchos casos de un segundo contagio en la misma persona? La estadística que tenemos es muy baja con respecto a ese número a nivel internacional. Son muy pocos los valores de que la misma cepa reinfecta a las personas, pero como es una enfermedad tan nueva, tenemos que estar siempre atentos y seguramente iremos informando a medida que vayan apareciendo referencias de esto. Sí, sabemos que hay personas en la República Argentina que se han infectado de otras cepas diferentes, pero no tenemos constancia certera de un valor estadístico claro que diga tantas personas se han reinfectado. Claro. Bien. Bueno, Martín, ha sido muy claro, muy didáctico en la charla. Ahora intentamos todos los días de alguna manera seguir concientizando, seguir informándole a la gente cómo cuidarse, dónde recurrir, si tiene algún síntoma, la urgencia con que debe concurrir para no seguir contagiando en caso de ser positivo. Así que están todas las alternativas. Hay varios puntos del programa Detectar distribuidos en la ciudad, más allá de también la posibilidad de ir a un laboratorio privado, aunque haya que pagar, se puede hacer el testeo. O sea, hay muchas formas de poder comprobar si lamentablemente alguien se contagió. Igual. Bien, Martín, te agradecemos muchísimo el contacto. Muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buena noche. Igualmente.